El maná era diario. Se recogía muy temprano en la mañana. Cada uno recogía según su necesidad y se recogía por familias. Muy pero muy buenos días. Bienvenidos a este tiempo devocional donde nos levantamos a buscar a Dios, su presencia y su palabra en la vida de cada uno de nosotros. Maná, el alimento espiritual diario que no puede faltar en nuestras vidas. Conduce Carlos Ríos. Toma tu agenda devocional maná. El pasaje sugerido para la lectura en tu devocional personal el día de hoy es Lucas 5 del 12 al 16. Dios puede estar utilizándote como un siervo o sierva útil en su obra. Sigue sirviéndole, pero no dejes de buscarlo en oración en todo momento como señal de dependencia a Él. Te invitamos ahora a que respondas las preguntas que encuentras en tu agenda que te llevarán a conocer cada vez más a Dios y crecer en tu vida espiritual. Al final de cada semana encontrarás las respuestas en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook. Muy pero muy buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos a este tiempo devocional donde nos levantamos a buscar a Dios, su presencia y su palabra en la vida de cada uno de nosotros. Bienvenidos a este espacio llamado Maná, fuente de bendición y salud espiritual para todos aquellos que se acercan. Comenzamos un nuevo día y una nueva semana de la mano de Dios. Tremendamente agradecidos porque Dios es bueno, Dios es misericordioso. Agradecemos a todos aquellos que no solamente escuchan este audio, sino que lo difunden, que lo comparten. Hay gente que se lo comparte a cientos y cientos de personas y por eso este devocional cada día tiene más impacto alrededor del mundo. Así que estamos haciendo la tarea de llevar la palabra de Dios hasta lo último de la tierra. Este devocional usted lo puede también escuchar en inglés, si accede a nuestra página devocionalmaná.com. Allí lo encontrará y se lo puede compartir también a otras personas. Nosotros estamos hablando acerca de la vida del rey David. Estamos leyendo el primer libro de Samuel, leímos desde el capítulo 16. Ya vamos y hoy, si quieren seguir la historia que les voy a contar hoy, deberían tener sus Biblias abiertas en el segundo libro de Samuel, capítulo 5. Recuerde que esta historia la va a entender más si usted lee los textos completos. Entonces, hoy vamos a hablar de segunda de Samuel, capítulo 5. Ya que una vez que David fue ungido como rey de Israel, se presentó un problema administrativo muy serio. Hablemos de David como rey, porque les he dicho a ustedes, y yo creo que va a ser el punto central del tema de hoy, es que una cosa fue cuando el profeta Samuel fue y ungió a David como rey de Israel. Él lo ungió, era el designio de Dios, pero ¿qué pasó? Al otro día no se levantó siendo rey, pasaron muchos años, muchas pruebas. Dios trabajó mucho en el carácter de David hasta que llega este día, que es el día donde él literalmente empieza a ser el rey de Israel. Y eso me deja una enseñanza clara que voy a desarrollar a lo largo del pasaje. Y es, hay cosas que Dios nos dice, hay cosas que Dios nos promete, hay planes que Dios tiene con nosotros, pero el hecho de que Dios nos prometa algo no quiere decir que lo vamos a ver de un día para otro. El hecho de que Dios tenga planes con nosotros no es que Dios nos va a evitar que pasemos por situaciones, es todo lo contrario. Dios te necesita, por ejemplo, en un lugar de dirección, Dios te necesita en un lugar de liderazgo, Dios te quiere usar de manera sobrenatural en tu matrimonio, con tus hijos. Entonces Dios lo que tiene que hacer es empezar a trabajar en tu carácter, en tu disciplina. Dios lo que tiene que empezar a trabajar es en esos aspectos de tu vida donde todavía dudas, donde hay inconsistencias, donde no eres perseverante, porque no podrás nunca alcanzar el nivel si primero no trabajas en tu ser interior, y eso solo lo hace el Espíritu Santo. Miren pues la historia de cómo se posesiona a David. David empezó con un problema. Acuerden que los reinos estaban divididos, aunque él ya hizo las maniobras para unir a los dos reinos y convertirlo en un solo reino. ¿Cómo incentivar y propiciar la unificación de los reinos del norte y del sur? Esa era la gran pregunta para David como rey. ¿Cómo organizar un gobierno efectivo y común para esos dos reinos independientes? Aunque en efecto David era el líder de ambos pueblos, la verdad es que al principio solo era la figura que unía a esas dos monarquías. Y el gran desafío que empezaba David a partir de su gobierno era desarrollar un proyecto político y administrativo común que uniera a las diversas tribus en un programa de gobierno coordinado y en un proyecto político que fuera muy efectivo. Y para responder a ese desafío, ¿qué hace David? David tomó una decisión muy importante y aquí viene la importancia de seguir el tiempo de Dios. Ojo con esto, mi querida familia, el tiempo de Dios. Otra vez, le voy a poner un ejemplo para que usted me entienda más, me entienda mejor y usted aprenda a tomar decisiones espirituales. Dios te dice, hombre, yo te quiero en un lugar diferente al que estás ahora. Dios te hace una promesa, te voy a mover de ciudad, te voy a dar un proyecto. Entonces lo primero que hay que entender es que Dios tal vez nos dice algo y no sea ni mañana ni pasado, sino que va a llegar el día. Entonces, ¿cuál es la idea? Que todo cristiano, hijo de Dios, se prepare para eso que Dios le ha prometido. Y cuando le digo que se prepare, es a todo nivel. Que se prepare espiritualmente, obviamente es lo primero, para que Dios vaya trabajando en su vida, en su carácter. Pero también que se prepare mental y emocionalmente, porque los cambios son difíciles. Que se prepare, a ver, hasta intelectualmente, porque tal vez Dios te está dando una promesa de un cargo o algo, pues hay que estudiar, hay que prepararse para ser el mejor. Si ven lo interesante, tal vez las cosas no son de un día para otro, pero es porque Dios quiere que de ese tiempo, al que llamamos espera, las cosas se den. Y yo dé los pasos correspondientes. Me parece muy triste cuando Dios nos hace una promesa. Y como queremos que todo sea ya, no trabajamos. Y cuando menos pensamos, esa promesa se diluye. Y no es porque Dios no la quiera cumplir, sino que encontró que nosotros no estábamos preparados. Que lastimosamente teníamos un deseo, pero un deseo que no iba congruente con decisiones. Y eso cada día Dios lo tiene que ver en nuestras vidas. David se puso un reto. Dios se lo da. Entonces, mire la primera decisión importante que toma David. Como geográficamente no sabe dónde estar, hay dos pueblos que hay que unir. Entonces, hace algo muy sabio. Mire lo que es la llenura del Espíritu Santo. Él lo que hace es, para que estos dos reinos se unan, David identifica un lugar en donde establecer su trono que le sirva de centro de unión. Que le sirva un centro de integración política. Y la idea es que esa decisión lo llevara a que los pueblos que él iba a unir se sintieran identificados. ¿Y a dónde llegamos? Bueno, David toma la decisión de utilizar a Jerusalén como la plataforma administrativa para fomentar esa unión de las tribus. Sí, qué belleza, ¿no? Ahora, las virtudes que le brindaba David la ciudad de Jerusalén eran varias. Uno, es que como era una ciudad autónoma, era una ciudad jebusea, que no había sido conquistada por los israelitas en el periodo de Josué, estaba ubicada entre los dos territorios, el de Israel y el de Judá, que eran los dos territorios que había que unir. Y resulta que Jerusalén estaba ubicada entre los dos. Para ambas tribus, Jerusalén se constituía en un territorio neutral. Era un lugar ideal para establecer su centro de gobierno. Y así iba a ser. Su ubicación le permitiría tanto a las tribus del norte como a las del sur identificarse con el pueblo, con el rey, con las creencias, con todo. La ciudad de Jerusalén además tenía un poco de ventajas militares. Al estar ubicada en una meseta en medio de las montañas de Judá, porque la misma geografía le servía como protección física y le brindaba seguridad. Hay un salmo que es el salmo 48. Y me encanta cómo David utiliza el salmo 48 para hablar de una analogía. Dice, como Jerusalén está rodeada de montes, así está el Señor alrededor de su pueblo. ¡Qué belleza! Así lo dice David en el salmo 48. ¿Por qué? Porque Jerusalén estaba enclavada a 760 metros sobre el mar Mediterráneo. A 1145 metros sobre el mar Muerto. En efecto, ese era el lugar ideal para establecer un sistema de gobierno con una perspectiva política y administrativa que le servía a David para desarrollar un programa de gobierno que unificaba a todos los pueblos. Entonces, ¿qué hace David? Decide conquistar la ciudad. Y si ustedes leen conmigo 2 Samuel capítulo 5, dice que David establece una estrategia de guerra. Los jebuceos, que eran de origen cananeo, decidieron desafiar abiertamente los planes del nuevo rey David. ¿Qué hace David? Es decir, mire que David lo que hace es llegar a aquel lugar y la estrategia fue extraordinaria. Ordenó que el ataque a los jebuceos se llevara a cabo a efecto por el canal. Mire, así lo dice 2 Samuel capítulo 5, versículo 8. Y aquí la palabra hebrea traducida como canal es sinor. ¿Y qué significa esa palabra? Ahora, es probable que David le haya pedido al comandante de su ejército, acuerde que hablamos de él la semana pasada, que se llamaba Joab, que llegara a la ciudad amurallada, ¿cómo? Subiéndose por un túnel que comunicaba Jerusalén con las fuentes del Gijigón. Esa era una importante reserva de agua para la ciudad. Así está por haber registrado en el primer libro de Reyes, capítulo 1, verso 33. Posiblemente, porque obviamente la Biblia no nos da mayores detalles, pero posiblemente lo que hizo este general con su ejército es deslizarse por el canal de agua o quizá tal vez lo que hizo fue obstruirlo para que el pueblo se rindiera. Otros estudiosos piensan que la palabra sinor alude a un gancho atado a una cuerda que le permitió a Joab penetrar la ciudad al escalar las murallas. Cualquiera que fuera de los dos casos, ¿qué quiere decir? Que esta estrategia que Dios le dio a David, con ella los combatientes del rey conquistaron la ciudad. Y dice que como respuesta al desafío previo de los jebuseos, la narración indica que ese es el origen del dicho que aparece en 2 Samuel 5, 8. Ni ciego ni cojo entrará en la casa. ¿Y qué quiere decir esa expresión? Muy sencillo. Tal vez la referencia a los ciegos y a los cojos puede tener además propósitos militares. Porque en primer lugar puede aludir a las formas en que quedaran los combatientes al intentar penetrar en la ciudad. O puede aludir también a una de las personas con impedimentos físicos que tendrían el poder de vencer a los ejércitos enemigos, que en este caso eran los combatientes de David. Sigamos. Una vez combatida y llegada a la ciudad jebusea de Jerusalén, obviamente fue conquistada. ¿Qué hizo David al conquistar a Jerusalén? David estableció allí sus cuarteles generales. Él estableció a Jerusalén como su fortaleza. Él edificó allí una muralla de protección, organizó la ciudad para que respondiera a sus nuevas aspiraciones políticas de centralizar el gobierno. Además como un gesto de mucho significado nacional y político. ¿Sabe cómo la llamó? La llamó la ciudad de David. Así lo dice el segundo libro de Samuel, capítulo 5, versículo 9. Era una forma de enfatizar que la nueva capital de gobierno le pertenecía y que la conquistó con sus hombres porque serviría para llevar a efecto sus aspiraciones políticas y todo lo que Dios lo había puesto a hacer. Y una vez comienza el proceso de consolidación del poder, la narración bíblica indica que el Dios de los ejércitos lo iba a acompañar y que él iba adelantando su causa y aumentando cada día su poder porque Dios estaba con él. ¿Qué es interesante, mi querida familia? Por eso Jerusalén ocupa un lugar tan importante en el desarrollo de la historia bíblica. Por eso Jerusalén tiene el significado que hoy tiene. Porque ustedes van a ver a lo largo del tiempo y ustedes que han estudiado la Biblia se dan cuenta que Jerusalén tiene sitios, tiene lugares, pero sobre todo tiene un peso en la historia de la Biblia, del cristianismo, demasiado importante. Por eso nosotros cada año vamos a Jerusalén. Obviamente en los dos últimos años no hemos podido por el tema de la pandemia, pero estamos muy prontos a las últimas indicaciones que nos den en Israel a ver si este año podemos, por allá en el mes de octubre, empezar a retomar el tema de nuestros viajes a la peregrinación, a la Tierra Santa. Cuando yo invito a las personas a viajar a la Tierra Santa, por ejemplo, mire, le voy a decir algo. Hay algo que yo siempre le digo a las personas porque yo tuve esta experiencia. He tenido la experiencia de muchas personas que fueron de turismo, pagando un guía de turismo que les enseñe los lugares y luego que tienen la oportunidad de ir con nosotros se quedan totalmente abismados. Dicen, pastor, yo ya estuve aquí y realmente una cosa fue haber venido de las manos de un guía y otra cosa fue haber venido en peregrinación y usando la Biblia. Esto es del cielo a la tierra. Es que definitivamente es como si yo no hubiera venido antes, me decían algunas personas. ¿Por qué? Porque eso es cierto. Jerusalén tiene sentido, déjeme decirle, ir a Jerusalén tiene sentido, pero cuando no va, digamos, en el grupo correcto y en la visión correcta. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos, yo primero cuando le ofrezco a la gente la oportunidad de ir a Jerusalén y cuando me llaman a pedirme datos, yo les digo, mire, yo no le estoy ofreciendo un viaje ni le estoy ofreciendo un paquete turístico, yo le estoy ofreciendo una peregrinación. Y yo creo que el término peregrinación es muy bonito. ¿Por qué? Porque yo sé que a un Dios se vale de muchas circunstancias a través del viaje para convertir la peregrinación a la Tierra Santa prácticamente toda una bendición espiritual en la vida de las personas. Porque es que cuando nosotros hablamos de peregrinación, es que a cada sitio donde nosotros vamos hay algo que explorar, como esto que estamos diciendo. ¿Saben? Cuando vayan conmigo a la Tierra Santa los voy a llevar a la tumba de David. ¿Por qué? Porque es que Jerusalén es muy importante en la historia de David como rey. Por esto que estamos hablando el día de hoy. Para David fue demasiado importante y una decisión que marcó su reinado fue haber colocado a Jerusalén como el centro de la unidad nacional. Y créame que Jerusalén tiene un lugar especial en el corazón de Dios. Y entiéndanme, una vez un pastor me decía a mí, sin conocer que era lo que nosotros hacíamos, ¿Ustedes qué hacen ir a la gente a Jerusalén sabiendo que Dios está en todas partes? Yo le dije, pues primero pastor, me da mucha pena con usted, pero yo nunca enseño a las personas que van conmigo a Jerusalén que vayan y le digo que vayan porque Dios está en Jerusalén. Dios está en todas partes. Lo que pasa es que hay algo que queda claro y eso no lo puede quitar nadie, ni de la Biblia, ni de la historia. El Salmo 132 dice que Dios escogió a Jerusalén como lugar para él y que ese sería para siempre el lugar de su reposo. Que Dios escogió un lugar físico sobre la tierra donde cumplir sus planes y sus propósitos para el hombre. Y eso es Jerusalén. Y por eso es que nosotros tenemos cientos de personas que cada año sagradamente repiten el viaje. Y nosotros siempre hacemos prácticamente el mismo recorrido. Pero es que aunque hagamos el mismo recorrido, la experiencia de peregrinación cada año es totalmente diferente. Porque son experiencias de que una cosa es que uno lea la Biblia como lo leemos siempre y otra cosa es uno ir y estar en el lugar donde me están leyendo el pasaje bíblico. Eso es grandioso, espectacular. Yo aprovecho este devocional del día de hoy pues para decirles a todos, guarden su corazón. Mire, hay gente que duró muchos años orando hasta que le llegó el día de ir a Jerusalén. Yo lo que les pediría es alberguen en su corazón ese deseo. ¿Y cuándo los va a llevar Dios? Cuando Él lo determine. Pero lo importante es hacerlo porque hubo mucha gente que me dijo yo sabe por qué estoy aquí en Jerusalén. Porque nunca, nunca me habían hablado. Pero cuando me hablaron y sentí que esto era de Dios y lo puse en mi corazón, ahí está. Ahí sí ya di el paso. Reconocer la necesidad de estar aquí y aquí estoy. Y Dios ha llevado a muchas personas a unos tratamientos hermosos en su tierra santa y a ver cosas maravillosas en sus vidas. Así que, gloria a Dios. Y yo sé que muchos de los que me están escuchando no están esperando sino la oportunidad de que se vuelvan a abrir las puertas de Jerusalén para que volvamos a subir. Créame que con mi esposa hablamos mucho del tema y extrañamos mucho subir cada año. Lo anhelamos en el corazón porque de verdad es una experiencia espiritual que a nosotros particularmente nos ha enseñado tremendas cosas. Y por eso quiero animarles a que oren. ¿Y cuándo los va a llevar el Señor? Cuando Él lo determine, téngalo por seguro que Dios lo va a hacer así. Según la Biblia y el redactor de todos los textos que estamos leyendo, afirma de manera continua y reiterada que la llegada providencial de David al reino del norte y del sur y la presentada que hace David como parte de la manifestación de la voluntad divina para el pueblo es que el Señor estaba con ellos y que el Señor les iba a entregar el reino. Y así fue. Podríamos decir que David cuando asciende al poder y cuando se instala en Jerusalén está manifestando cómo Dios estaría con él. A mí me encanta y me gustaría que en su tiempo de ayuno esta semana sacaran un tiempo para leer el Salmo 86, el Salmo 89 cuando habla de David y cuando habla cómo Dios lo escogió y le prometió y cómo Dios lo escogió dice Dios te escogí detrás del redil de las ovejas pero te escogí para ser un rey y de hecho Dios le dijo a David que su reino iba a ser para siempre si sus hijos mantenían su pacto y guardaban sus promesas. Y el reinado de David es uno de los reinados con más fuerza es uno de los reinados más recordados y de hecho mire vamos a Jerusalén y está la tumba de David y muchas cosas giran en torno a lo que pasó en el tiempo y en el reinado de David. Solo por una cosa por el respaldo de Dios y yo creo que eso es muy importante que nosotros el día de hoy lo entendamos y por eso termino antes de orar como empecé si Dios te ha dado una promesa aprende a esperar si Dios te ha dado una promesa y Dios te dice que va a pasar algo en tu vida no necesariamente va a pasar en el momento ni al otro día tal vez cuando Dios te da algo es porque Dios quiere que tu corazón se prepare que tu corazón dé los pasos necesarios para que cuando llegues a eso que Dios te prometió llegues preparado y seas un hombre o una mujer de bendición y David así lo entendió David fue ungido como rey pero lo que le vino de ahí para adelante fue muy duro y solo cuando Dios determinó que era el tiempo lo colocó como rey y así va a pasar con tu vida si Dios te da una promesa créele a Dios pero siempre piensa en esto los tiempos y las sazones son de Dios es el tiempo del Espíritu Santo no se apresure no meta la mano no trate de ayudar a Dios que Dios no necesita ayuda cuando Dios determine que algo se va a cumplir lo hace ore conmigo Padre gracias por esta mañana y por esta semana que comienza yo sé que muchos de los que están orando conmigo esta mañana han recibido promesas de Dios y muchos se extrañan porque si Dios me prometió esto no me lo ha dado después de tanto tiempo cuidado a ti que te está pasando eso porque tal vez el primer día que Dios te dio esa promesa lo que te estaba dando era un campanazo de que te prepararas de que tuvieras un desafío de vida para corregir muchas cosas y cuando llegue el tiempo de la promesa tu corazón está preparado muchos que Dios les dio cosas en el camino no supieron administrar y ser mayordomos y muchos se llenaron de soberbia manejaron mal las cosas no consultaron a Dios y todo lo que Dios les dio en un momento determinado lo perdieron y sus corazones se pervirtieron ¿por qué? porque tal vez no estaban preparados ni estaban en las condiciones personales para recibir el desafío de Dios que no te pase lo mismo sino que cada día oigas la voz de Dios y tu corazón se prepare tu corazón siempre esté alerta ¿por qué? porque tal vez Dios te va a llevar a un lugar de honra de privilegio de bendición y si tu corazón no está preparado y humilde vas a caer en soberbia altivez y Dios no te va a dar cosas para que te pierdas claro que no Dios te va a dar cosas que se conviertan en bendición para tu vida Padre yo hago una oración y es que le des el regalo a muchos de estos hijos de Dios de su vida a Jerusalén dígaselo a Dios hoy y otra vez pídaselo póngalo en su corazón ¿cuándo lo va a llevar Dios? en el tiempo de Dios usted solamente póngalo en su corazón y dígale Señor yo quiero y quiero que me des el privilegio y la bendición de estar en la tierra santa y de ser testigo de lo que aquí está escrito no es Jerusalén por ser la tierra por la distancia no es Jerusalén por no es Jerusalén por lo que está escrito en la Biblia gracias por esta mañana te entregamos este comenzar de este día y de esta semana para que nos cubras con tu sangre nos guardes del mal y nos llenes del Espíritu Santo pedimos tu bendición que nos pastorees que nos sustentes que nos cuides y que cada día guardes lo que emprendamos y lo que hagamos que la bendición de Dios Padre Dios Hijo y Dios Espíritu Santo sea sobre ustedes y que Dios les cuide y les santifique siempre en Cristo Jesús amén y amén y ojo los varones porque vamos a tener dos programas especiales con un evento que vamos a hacer por allá en el mes de agosto que les prometimos en estos días vamos a hacer un congreso solo para varones y vamos a tener una invitación especial estos dos lunes que vienen porque seguiremos hablando con este pastor que es experto en el tema de la paternidad de la escuela para padres de ser varones ser líderes ser sacerdotes hoy a las siete de la noche y dentro de ocho días también hoy estaremos en la ciudad de Orlando en la Florida así que los que quieran participar de este maravilloso evento les doy el número de contacto para que les den detalles de la llegada al lugar el número telefónico es 239-222-7201 repito 239-222-7201 ahí pueden pedir los detalles de la información hoy a las siete de la noche están cordialmente invitados los que quieran participar con nosotros en este maravilloso evento de Orlando Florida Dios les bendiga y en este maravilloso